¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Hoy voy a compartir con vosotros mis consejos para un tema que siempre está más candente ahora en enero, pero que tú que quizás me estás viendo meses después de que yo suba el vídeo, que sepas que puedes empezar cuando quieras realmente en cualquier momento del año. Y es que yo hace un par de años y después de muchos intentos fallidos conseguí por fin cambiar mi estilo de vida y erradicar hábitos que tenía a la hora de comer muy arraigado desde pequeña. Y eso a la larga me hizo adelgazar, pero sobre todo me hizo comer más sano sin sentir que me estaba sacrificando, sino disfrutar de lo que comía. Así que eso es lo que os vengo a contar, mi experiencia, a ver si os puedo contagiar a vosotros y a ver si también me puedo recontagiar a mí porque esta Navidad me he pasado un montón y necesito volver a mi cauce. Pero antes os voy a poner un poco en contexto. Yo en mayo de 2017 recién había vuelto hacía poco de un viaje a Nueva York donde imaginaos pues comía hamburguesa todos los días, comía mal, pero tampoco comía peor de lo que yo solía comer en mi día a día. Yo no comía tampoco súper bien. Entonces cuando volví me dio por pesarme y vi que pesaba 61 kilos, que normalmente yo siempre había pesado como 56, sí, alrededor de los 56 kilos, entonces pesaba 5 más de lo que solía pesar normalmente comiendo regular. En ese mismo viaje en el desayuno nos solían traer como un plato grande de fruta, que yo a eso no estaba acostumbrada, pero le fui cogiendo el gusto y fue ahí donde hice clic porque yo incluso luego cuando volví a mi casa intentaba imitar ese desayuno y me hacía el mismo plato de fruta, que yo antes no comía fruta. Durante ese verano fui capaz de seguir una alimentación sana y además combinarlo con deporte y entonces al final del verano me volví a pesar y vi que pesaba 54 kilos, es decir, había perdido unos 7 kilos desde aquel viaje que os digo, 5 que como digo me sobraban para llegar a mi peso de siempre y 2 extra por haber cambiado mis hábitos de alimentación a mejores hábitos, claro. Por lo tanto voy a compartir con vosotros no sé cuántos consejos son, más de 10 consejos que a lo largo de este camino me han servido y que yo os aseguro que son útiles de verdad. Número 1, lo más importante es estar informado, pero esto es algo que sale de ti, de tu propia curiosidad. Tanto leer artículos de fuentes diferentes como seguir en redes sociales a gente experta en nutrición o simplemente que promueve un estilo de vida saludable. Yo sigo a Carlos Ríos obviamente, lo sigo desde hace como un poco menos de un año y lo bueno de seguir a gente así en las redes sociales es que la información no la buscas sino que te llega a ti todos los días aprendes algo nuevo, o sea que realmente no tienes que hacer nada, simplemente darle a seguir y ya está. Informarte sobre todo te quita prejuicios que tenías sobre algunos alimentos que te los había infundido pues la publicidad o simplemente lo que dice la gente que no sabe y tampoco te fíes de lo que dice la gente que es más mayor que tú solamente porque estás mayor porque probablemente le preguntas a alguien de tu familia y te van a decir que las galletas son sanas y no. Es preferible saber que lo que estás comiendo es malo a no saber y luego frustrarte porque no has obtenido resultados porque estabas comiendo algo que no te ayudaba y tú no lo sabías así que salir de la ignorancia es el primer paso. Lo segundo es algo que puedes hacer ahora mismo mientras estás viendo este vídeo que es borrar las aplicaciones de restaurantes de comida que tienes en el móvil. Hace un par de días de hecho mi novia y yo acordamos en borrarnos estas aplicaciones de sobre todo de restaurantes de comida rápida que teníamos en el móvil porque las teníamos para los cupones y los cupones son lo peor porque en días en los que tú no pensabas ir a esos sitios de repente te llega una notificación de que tienen una oferta y tú vas porque eres pobre y comida a poco precio pues vas. Ya hasta este momento no las había borrado todavía porque ayer me habían llegado dos notificaciones de estos sitios y quería enseñároslas a qué me refiero pero hoy medio dormida le he dado a borrar notificaciones y se han ido por ahí así que lo que voy a hacer es borrarlas ahora mismo. Esto es un paso importante. Y también hace como un año dejé de seguir en Instagram a estas cuentas tipo tasty y so yummy y todas esas que prácticamente te ponen en la cara todo eso que intentas evitar así que deja de seguir a esas cuentas también. Tercer punto hacer participe a tu entorno de ese nuevo estilo de vida saludable si estás solo es mucho más difícil porque si en tu casa compran ultraprocesados los tienes fácilmente ahí a tu alcance. También los planes con amigos suelen girar casi siempre en torno a ir a comer entonces se te va a hacer complicado si los demás quieren comer comida basura y también suele girar en torno a beber y hay gente que bebe todas las semanas o incluso todos los días. Para mí eso no es un problema porque yo solo he bebido en ocasiones súper especiales pero el alcohol es lo primero que hay que quitar. También muchas veces no somos nosotros los que preparamos en casa la comida entonces si nos lo hace otro que no come bien entonces nos vemos obligados a comernos eso que no es bueno y aparte para evitar que la gente te ofrezca cosas que no quieres consumir mejor dejarles claro desde el principio que estás intentando comer sano y así pues evitar tentaciones. El cuarto punto es dejar el azúcar. Yo esta navidad me he pasado muchísimo con el azúcar, lo habéis podido ver en vídeos, lo habéis podido ver en redes sociales pero lo importante es que mi vida diaria no consumo azúcar apenas. Creo que son 25 gramos de azúcar lo que se puede consumir al día, que alguien me corrija si me equivoco. Y hacedme caso que soy la persona más adicta al dulce que conozco pero puedo sobrevivir gracias a la stevia. No tiene calorías. Yo la stevia la uso en dos formatos. Tengo esta que es más natural porque son hojas de stevia, no sé si lo veis así verdecito, hojas de stevia echas polvo y sí que da un poquito de sabor entonces esta es la que menos me gusta y la que menos uso. Y luego tengo esta que es líquida y la compro en herbolarios. Es un poquito cara pero también en verdad que dura bastante. Pero como propósito de este año quiero depender cada vez menos de la stevia y apreciar más el sabor de verdad de los alimentos. Y también tengo esto que no lo compréis porque es mierda, es azúcar y lo compramos claramente en un momento de desconocimiento en el que no creíamos lo que decían por ahí. Pero claro, ¿qué se hace con esto una vez que lo has comprado? No lo sé porque no lo uso. Punto número 5 es imprescindible aprender a cocinar. Yo ya sabía cocinar porque en mi casa realmente la comida que hacemos en común es el almuerzo y luego la cena cada uno se hace lo que le da la gana. Desde pequeña. Pero cuando dejas de consumir ciertos alimentos o ciertas formas de cocinar, por ejemplo, intento no freír en la medida de lo posible o no utilizar azúcar en la repostería. Pues entonces tienes que ser más ingenioso y echarle más creatividad a la cocina. O incluso aprender a hacerte tus propias versiones de cosas que ya te vienen hechas en el supermercado pero que tú sabes que no tienen buenos ingredientes. Entonces tú le pones los ingredientes que a ti te dan la gana, que tú sabes que son buenos y pues te los comes mucho mejor porque sabes que estás comiendo de forma saludable. Yo de hecho ya os enseñé cómo hacía mi propia crema de cacahuete y mi propia granola para desayuno y sé que lo que como es mucho mejor que lo que venden en el supermercado. Punto número 6 es muy importante leer las etiquetas. No tanto el valor nutricional sino más bien los ingredientes. Si estáis familiarizados con el término comida real pues sabréis que solo se considera comida real aquella que está compuesta de un ingrediente. Y luego están los buenos procesados que son los que tienen máximo 5 ingredientes que individualmente son comida real. Que no sean ni harinas refinadas, ni azúcar añadido, ni grasas que no sean aceite o de oliva básicamente. Os sorprenderíais de ver la de alimentos que a priori nos meten como que son sanos y luego lees los ingredientes y resulta que no. Y también a veces te lleva sorpresas al revés. Por ejemplo, esto no es publicidad pero yo me como estas barritas que lo que tienen son dátiles, pasas, anacardos, almendras, arándanos, cerezas, moras y vainilla. Y ya está. Así que muy importante leer los ingredientes. Para poder leer los ingredientes antes de comprar el producto tienes que ir tú a hacer la compra. Porque si no quien sea que vaya a hacer la compra vuelve a tu casa con cosas que no quieres tener a tu alcance tan fácilmente. Por ejemplo, en mi casa mi madre es quien suele hacer la compra y ella come bien, está concienciada con esto de la vida sana. Pero a veces trae cosas que no debería. A mí me encanta ir al supermercado pero también es verdad que alguna vez me he tirado una hora para comparar ingredientes de dos tonterías que ido a comprar a la tienda. Una solución a esto puede ser la compra online. Ya en el último vídeo de Snacks Sanos os hablé de esta web que es Smartfooding. Que es una tienda online para gente que tiene alergias o que quiere comer más sano o es vegana. Obviamente en la caja de descripción os voy a dejar el link a la página de Smartfooding. Y cuando pongáis a navegar por la web vais a ver que los productos tienen dos precios. Uno verde y otro en gris. El gris es como el normal, el precio estándar. Si no eres del club Smartfooding. Pero si os hacéis del club que son 49 euros anuales pues pagaríais el precio verde. Que es como con un poquito más de rebaja. Aparte el primer mes es gratis y si al final del año no habéis comprado tanto pues os devuelven como esa primera inversión. Y lo guay que tiene también que lo diferencia de una tienda física. Es que tú puedes poner filtros tipo pues no quiero que me enseñen cosas con azúcar añadido o que tengan gluten. Es decir que todas esas cosas están fuera de tu vista y te centras en lo que venías a buscar de verdad. El otro día me enviaron un paquete con cosas que eligieron ellos y cosas que elegí yo. Había pues un montón de cosas. Desde pasta hecha con legumbres a fruta deshidratada o a infusiones, especias, arroz, té y también. Y sigo teniendo el código de descuento. Así que si hacéis una compra con valor superior a 30 euros y ponéis mi código que es Smartfoods. Pues podéis tener un 10% adicional que está súper bien. El punto número 8 es darle la bienvenida a la fruta a tu vida. Como os digo antes de este cambio que experimenté apenas comía fruta tomaba una para merendar si eso. Y luego en el desayuno siempre me tomaba un zumo de tres naranjas. Que eso es como no tomar fruta porque es azúcar y agua simplemente. Y de hecho si no quedaban naranjas suficientes para hacer un zumo directamente no comía fruta porque no era capaz de comerme la naranja así sola. Entonces me obligué a mí misma a ponerme cada mañana cinco frutas y luego cuando llegase la noche esas cinco frutas tenían que haberse ido. Me las tenía que haber comido todas y ya obviamente eso ya no me lo hago porque me sale solo. Y es que muchas veces me tengo que controlar para no comer más de cinco frutas al día porque me encantan. Y de hecho he notado como comer fruta y reducir el consumo de azúcar como tal ha hecho que cambie la percepción de lo que es dulce. Por ejemplo, para otra persona es ácida así que muy importante comer fruta para reducir también el consumo de azúcar. Yo la mayoría de las frutas las como en el desayuno y es que he estructurado las comidas de forma que desayuno mucho, almuerzo normal y ceno poco. Al principio quizás si era más difícil, me entraba más hambre por la noche pero yo mi hambre la entiendo como unos niveles que se van llenando. No sé si me explico. Como que si desayuno mucho luego a medida que va pasando el día cada vez tengo menos hambre porque como que ya he llenado esos niveles. Y de hecho el desayuno es tan importante para mí que tengo dos vídeos dedicados a eso que los voy a dejar por aquí. Y yo no lo hago por ese dicho popular de que el desayuno es la comida más importante del día, eso a mí me da igual. Lo hago porque yo lo he probado y me funciona simplemente por eso. El consejo número 10 es tomar agua para soportar los antojos entre una comida y otra. Por ejemplo, queda media hora para la hora de almorzar o ya has cenado y es el momento antes de dormir y te entra hambre. Lo primero, tomarte un vaso de agua porque muchas veces confundimos la sed con el hambre. A mí comer chicle también me sirve porque me entretiene. Cuando estás dejando viejos hábitos, es un poco como lo de dejar de fumar, pues necesitas una distracción y lavarse los dientes justo en el momento en el que acabas de comer también funciona súper bien. Porque lo que haces es cortar con el sabor de la comida y entrar en el sabor de la pasta de dientes, entonces ya no te apetece tanto. Eso sí, si haces estas tres cosas y sigues teniendo hambre es porque de verdad tienes hambre, así que come. Ya a nivel psicológico es muy importante saber decir no cuando te ofrecen ultraprocesados, cuando tú mismo dudas, cuando te lo ponen delante de la cara. Es muy difícil, pero es parte del entrenamiento. Primero tienes que forzarte en rechazar cosas que sí quieres y luego esas mismas cosas dejan de interesarte directamente con el tiempo. Muchas veces comemos de forma emocional porque estamos tristes o aburridos y tienes que saber tener el control de las decisiones que tomas. Porque yo muchas veces me he llegado a sentir culpable ya no de tomarte un alimento que no es sano porque no es bueno para ti o porque te va a hacer engordar ni nada de eso. Sino por el hecho de no haber sido capaz de ser fiel a lo que yo me había propuesto. Hasta ahora los consejos que os he dado han sido de alimentación, pero esto hay que saber combinarlo con deporte. Yo llevo yendo al gimnasio como unos cuatro años, pero me desapunté y desde que volví hasta incluso el día de hoy, lo que me motiva a ir, entre otras cosas, es que allí tengo pantallas individuales, entonces allí lo que hago es ver YouTube. Yo no veo YouTube en mi casa, sino que lo veo en el gimnasio y me esfuerzo a no ver un vídeo aquí y que si lo quiero ver, voy al gimnasio y lo veo allí. Si vosotros no tenéis pantallas individuales, pues os lleváis el móvil o si no con música, obligaos a no escuchar música en vuestra casa y si queréis escucharla, tenéis que ir al gimnasio. Y así yo por lo menos me motivo a ir y aparte es muy importante no irte del gimnasio sin haber cumplido con lo que te habías propuesto para ese día. Porque si te vas satisfecha con lo que has hecho en el gimnasio ese día, es mucho más probable que luego comas bien en tu casa porque no quieres tirar por la borda todo lo que has conseguido con el ejercicio. Número 13, hay que saber trasladar estos buenos hábitos que tienes en tu casa al exterior. Esto para mí es lo más difícil de cumplir porque sí que soy sana en mi casa, pero luego no lo cumplo cuando estoy fuera de casa. He visto gente que va a McDonald's con sus amigos y se lleva su propia comida de casa. Esto ya está a otro nivel. Que vale que ir a estos sitios de comida rápida es algo de consumo muy ocasional, pero es que el hecho de ir de vez en cuando a estos sitios hace que recuerdes ese sabor y quieras ese sabor. Así que la solución realmente es ir a sitios donde solamente te ofrezcan comida saludable o directamente llevarte la comida de tu casa. Y el último punto, pero no por ello menos importante, de hecho es uno de los más importantes, es tener paciencia contigo mismo pero también paciencia con los demás. Uno no debería intentar comer más sano solo por tener un cambio físico, sino también por salud, claro. Pero si buscas un cambio físico es fundamental no desmotivarse porque el resultado va a llegar, pero va a tardar en llegar. Hay gente que se toma fotos para poder ver el progreso, no todos los días, pero a lo mejor sí semanalmente. Eso sí hay que tener en cuenta que tienen que ser fotos en las mismas condiciones, es decir, la misma luz, la misma postura, la misma ropa también. Y también hay que tener paciencia con los demás porque hay gente muy pesada que critica, que hace comentarios y especialmente odio cuando a lo mejor alguien te ofrece un ultraprocesado, tú le dices que no, que estás intentando comer sano y ellos te recuerdan que ayer te comiste tal cosa, entonces tampoco serás tan sano, ¿no? Lo que comí ayer no importa, lo que importa es que hoy no quiero lo que tú me estás ofreciendo, entonces no entiendo por qué la gente no puede aceptar que le rechaces algo porque intentas ser sano. Bueno, en realidad sí sé por qué, porque hay gente que se siente amenazada por el hecho de que tú comas sano y que ellos no quieren cambiar su forma de alimentación, entonces no quieren aceptar que ellos no comen sano, pero bueno, en definitiva tú a lo tuyo que ya por el hecho de tener la intención de comer sano ya vas por buen camino y eso es todo, madre mía, hoy me he hartado a hablar, pero bueno, espero que por lo menos os sirvan mis consejos. Si tenéis alguna duda ya sabéis, me lo podéis decir por comentarios y yo respondo. Y nada más, como siempre os digo, espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!